estamos listos para entrar a la acción 3, 2, 1 y allá vamos pero antes es necesario responder a una pregunta fundamental ¿qué es Power BI? estamos acá con los fundamentos, debemos conocer qué es esto precisamente y Power BI es un conjunto de productos y servicios para el análisis empresarial que permiten conectarse a fuentes de datos analizarlos, visualizarlos y compartir esto con los usuarios finales con la organización completa si es necesario ¿ok? es vital destacar que Power BI no es un programa ni un servicio único es un conjunto de servicios y de programas ¿ok? y algo que ustedes deben tener en cuenta y por eso lo ponemos a manera de advertencia es que Power BI en su globalidad tiene actualizaciones constantes prácticamente mensualmente existen mejoras y nuevas funcionalidades en cada uno de sus productos destacando los realizados en Power BI Desktop que es el que vamos a estar utilizando el día de hoy por eso es importante que siempre se estén actualizando estén viendo el canal de YouTube de Power BI y en demás usar Power BI para estar al tanto de todas las nuevas mejoras ya conociendo que es Power BI de la mano tiene que ir lo que es el concepto de inteligencia de negocios ¿y esto qué es? pues bien tal vez es sorprendente conocer que no existe una definición de inteligencia de negocios con la cual todo el mundo esté de acuerdo sin embargo nosotros siempre ofrecemos una definición sencilla para no complicarnos ¿y qué es esto? simplemente vamos a tomar los datos de ayer y hoy para tomar mejores decisiones mañana eso es ¿listo? aquí pueden salir muchas discusiones acerca de la definición de qué se ajusta ¿no? pero en esencia vamos a tomar datos para trabajarlos y extraer conclusiones eso es lo que vamos a realizar por acá yo les dejo una definición un poco más formal ¿sí? de acuerdo también a nuestro criterio que es la que ustedes ven aquí pero no se preocupen vamos a entrar en un debate acerca de lo que es este significado sino lo importante es que vamos a trabajar con datos para extraer conocimiento ahora con ese con el concepto de inteligencia de negocios también tenemos un proceso y ese proceso consiste en pasar por cuatro etapas fundamentales sin embargo vamos a tener dos tipos de usuarios vamos a enfocar de esta manera por un lado vamos a tener un usuario de análisis un usuario más técnico para los que tuvieron la oportunidad de estar acompañándonos en los últimos cuatro seminarios digamos que estaba más enfocado a ese tipo de usuarios donde en una primera etapa hacemos la limpieza de datos y tiene un conocimiento más profundo de Power Query y sobre todo el lenguaje M para crear todo tipo de milagro con los datos por decirlo de alguna manera en la segunda etapa que consiste en la etapa de modelamiento y creación de indicadores hubo también un conocimiento profundo de lenguaje DAX en la parte de visualización bueno toda la parte de diseño de reportes y cuadros de mando es importante para lograr transmitir el mensaje y finalmente también este tipo de usuario tiene un conocimiento pleno de la arquitectura de trabajo compartido seguridad posiciones de despliegue embebidos reportes URL string etcétera etcétera los estas son las cuatro etapas y nuestro usuario de análisis en estas cuatro etapas del proceso de inteligencia de negocios tiene un conocimiento más profundo y técnico pero esto no quiere decir que para alguien que está empezando en Power BI no pueda hacer este recorrido rápidamente por eso decimos que tenemos un usuario de negocio que necesita extraer conclusiones rápidamente en el cual va a pasar también por Power Query pero va a disfrutar y va a utilizar lo que es la interfaz para hacer esa limpieza de datos específicamente hablando lo que es el perfil de datos en la parte de análisis nos vamos a apoyar de las medidas rápidas este tipo de usuarios se apoya de las medidas rápidas para no tener que entrar en DAX concretamente además las visualizaciones se van a apoyar de el lenguaje natural existen debates de que si es bueno llamarlo lenguaje natural bueno no importa ya me lo pregunta y respuestas pero lo importante es que aquí tenemos un lenguaje o una escritura o una sintaxis muy sencilla de utilizar utilizando digamos las palabras de nuestro lenguaje y claro el uso compartido en la nube estas opciones son muy de la interfaz por lo tanto pues nuestro usuario de negocio tiene esta facilidad esto es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a recorrer el proceso de inteligencia y negocios pasando por las cuatro etapas que acabamos de ver pero desde la perspectiva de nuestro usuario de negocio para que ustedes vean que no tenemos necesidad de tener ningún conocimiento técnico y podemos crear soluciones rápidamente utilizando solamente unos cuantos clics muy bien yo los voy a dejar con Fabián que nos va a estar acompañando con el desarrollo de la siguiente etapa bueno eso ha sido todo por esta sesión muchas gracias por haber visto este video si esta es tu primera vez aquí me encantaría que te suscribas todas las semanas tenemos contenido nuevo bien sea en el blog o en el canal de youtube que te puede hacer de interés relacionado con inteligencia de negocios Power BI Power Pivot Power Query entre otras funcionalidades muy bien muchas gracias por haber visto este video hasta la próxima oportunidad ¡Suscríbete!